Tricolor en su recinto deportivo tenía la gran opción de afianzarse en lo más alto de la tabla de posiciones. Toda vez que previo a este encuentro venía precedido como puntero de la competencia. Sin embargo al frente estaba el gran favorito, el bicampeón, el cuadro universitario, que conforme avanza el torneo da con los resultados y también se ubica bien arriba. En la ocasión Tricolor tuvo el control de las acciones, se generó varias oportunidades, pero desperdició muchas, sobre todo a través de su delantero Marco Mancilla, una de sus principales figuras. A diferencia de otros partidos, la ULA llegó poco y nada y aseguró en una oportunidad. Daniel Mancilla notó la apertura de la cuenta, que a la postre sería la única cifra del partido, tras jugada elaborada, que culmina en gol. El compromiso, que fue uno de los más atractivos de la quinta fecha, se jugó bajo una torrencial Juve en el sintético de Tricolor. En otros resultados, Barrancas goleó a Arcoiris por 5 a 1, Manuel Món sorprendió a Flockovic por 4 a 2, Estrella Blanca y Sentinela repartieron puntos con empate en blanco. Al cabo de la quinta fecha, Barrancas es el líder con 11 unidades, seguido de la ULA con 10 y Tricolor con 9 puntos.